Muy buenos viernes, buenos días, buenos días, ¿cómo están? Feliz fin de semana y es viernes bien rico, ¿qué tal? ¿Cómo les fue en esta semana corta? Porque tuvimos el puente del 5, así que pues bueno, qué bueno que están aquí en DGES TV porque DGES TV te ve aprendiendo, soy Joé Armenta y me da gusto estar en este programa, un nuevo programa Voz y Canto. Y estoy con las chicas y el chico de la técnica número 18. Espérense, es que están agarrando vuelo, toma dos, como dice su ciergueta, toma dos. Y estoy con las chicas y el chico de la técnica número 18. Bueno, ahí va, ahí va, ustedes saben los nervios, viernes, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Viernes social, pero ni parece viernes social. A ver, estamos con las chicas y el chico de la técnica número 18. Eso, eso, así ya, ya quedamos. Y bueno, vienen a cantarnos y ellos tienen canciones de su autoría. Ahorita vamos a platicar de eso y más. Empiezo a presentar, ¿por qué? Por acá, por las chicas, por supuesto. A ver, ¿cómo se llaman? Yo me llamo Getsemani. Yo me llamo Selene. ¿Por acá? Yo me llamo Julio. Ah, yo soy Diana. Así que, pues bueno, Getsemani, Selene, Julio y Diana. Así que vamos a platicar con ustedes. Chicos, ¿ustedes qué son en la escuela? ¿Son un conjunto, son un grupo? ¿Ustedes siempre son los que cantan, los agarran en las ceremonias? ¿Cómo se juntan o canta cada uno por su lado? A ver, cuéntenme, ¿por qué ustedes cuatro están aquí? Pues, somos como un grupo y pues cantamos todos juntos. Bueno, algunas veces nos dicen en la secundaria que por alguna… ¿Cómo se podría decir? X evento. Por un evento toquemos o cantemos así. Y pues, nosotros en conjunto tocamos en ese evento. Son los cuatro fantásticos. De hecho, somos cinco. Pero faltó una. Sí, nuestra compañera no pudo venir por razones. Por otras cuestiones. Ok. Y entonces, ¿ustedes cuánto tiempo llevan juntos tocando? Como unos cinco meses, ¿no? Desde septiembre. Se supone que la idea comenzó en septiembre, pero tocando así ya bien, como un mes, dos meses. Sí. Muy bien, muy bien, chicas. Vamos a ver la primera canción. Sí. ¿Sale? A ver, ¿cuál es la primera canción? La primera se llama Mi forma de sentir. Bueno, nosotros la conocimos con Pedro Fernández. Ok. Pues vamos, vamos a escucharlos. Cada vez que veo salir el sol como hoy, nada más puedo pensar en ti, mi amor. La distancia no es razón para dejar la esperanza de algún día volverte a besar. Solo tú, solo tú. Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír y hasta mi forma de llorar. Solo tú, sabes a dónde voy. Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, sabes muy bien quién soy. Cuando estoy yo sola en casa me pongo a pensar, que conoces a alguien que de amor te puede hablar. Pero de una cosa estoy seguro, pero de una cosa estoy seguro, mujer, que lo que hay entre los dos nadie puede deshacer. Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, sabes a dónde voy. Cuando al fin el día llegue en que te vuelva a ver, no te dejaré. Pues podría partir, pues podría enloquecer. Nada en este mundo tendría su razón de ser, si tu amor yo nunca hubiera podido conocer. Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír y hasta mi forma de llorar. Solo tú, solo tú, solo tú, sabes a dónde voy. Solo tú, sabes muy bien quién soy. Solo tú, solo tú, solo tú, mi amor. ¿Cuánto tiempo les costó ensayar esta canción? Pues yo no me sabía la canción, me la aprendí creo que el viernes. Viernes, una semana. Y la subí a YouTube, el sábado. ¿Cómo las pueden buscar en YouTube? Ah, el canal se llama Shalalá, Andrade, Shalalá con acento en la última A. Y van a encontrar así videos del grupo y míos. Guau, o sea que ya de directo a la fama. De aquí al estrellato. ¿Cómo? De aquí al estrellato. No, no, sí. ¿No? No, sí. Oigan, a ver, ustedes que están haciendo los coros, ¿saben también tocar guitarra? ¿Saben también algún instrumento? Más o menos la guitarra. Sí, más o menos. Así que digamos, tocamos muy bien. No. No, pero ahí va más o menos. Y en las fiestas, ustedes, fiestas familiares, también son ustedes las primeras que dicen, ay, ¿qué canta Selene? ¿Qué canta este...? Ah, Hitsemani. Hitsemani. No. Entonces. Pues, por decirlo así, solo cantamos en la secundaria. Ajá. Como, nos gana la pena más que nada. Por eso. Pues, bien, déjenme hacer un alto porque ya están en el chat viéndonos varios, entonces sus comentarios. Les digo, de aquí al estrellato, ustedes no se preocupen, de aquí están firmando autógrafos. Ah. Vamos a escucharlos. Sí, seguridad. Vamos a escuchar los comentarios del chat. Pues varios, varios, pues toda la comunidad de secundarias técnicas está presente aquí en DGSTV. Y en el chat quiero saludar a Valentín de la 114, a Moni de la 18. Marta de la 49, Gregory de la 53, la secundaria técnica 58 y César MR de la 96. Y precisamente César que nos dice, excelente chicos, felicidades, bravo. Y por supuesto, la secundaria técnica 18, Moni, nos dice, muchas gracias. Mira, y aquí llevan hasta el ritmo, Susi, están, no están moviendo. Llevan la música por dentro. Por acá, ¿cómo empezaron? A ver, primero las niñas, primero Diana. A ver, ¿cómo empezaste con este, esta onda, como dicen los chavos? ¿Cómo empezaste con esta onda de la música? Bueno, es que en abril del año pasado yo le pedí a mi hermano que me enseñara una canción a la guitarra. A mí no me llamaba la atención, pero le pedí una canción, me la enseñó y se me hizo esa idea de, ah, yo quiero formar un grupo. Entonces, pues, no realmente, no me apoyaban en cierto sentido. Me dijeron, no, ¿cómo un grupo? Y en septiembre escribí un cuento que se llama Los primeros changos. Tienen que leerlo. ¿También está en el canal de YouTube? No. No, pero... Ah, pues mándalo a la revista, aquí. Y se llama Los primeros changos. Es una saga, hice muchos cuentos. Ah, perfecto. Entonces, en ese cuento yo mencionaba a una banda que eran ellas y yo. Y pues les enseñé el cuento, les gustó, ya después les dije, si van a querer estar porque es en serio. Y me dijeron que sí, pues ya, ahí se formó la banda. Vaya. Bueno, si tienes entonces mucho talento para... Tú, Julio, ¿cómo llegaste a las changas? Pues, fue de un evento de la escuela. Bueno, yo ya tocaba guitarra años atrás. Y me dijeron que si no quería tocar. Y les dije, pues bueno, tocamos en un evento de la escuela. Y me dijeron que si quería seguir ahí en el grupo. Y pues les dije que sí. Y como verán, ya estamos hasta aquí. Oye, Julio, dicen que me estaban diciendo que falta otra integrante, que son cinco integrantes en el grupo. Cuatro niñas y tú. Bendita entre las mujeres, como se dice. ¿No te cuesta trabajo tú, por ser el único hombre, convivir con cuatro mujeres que, bueno, han de ser explosivas, calmadas, tristes, alegres? ¿No te cuesta trabajo esa parte? Pues, la verdad, no, porque son mis compañeras. Bueno, la mayoría de las conocí en mi taller porque desagradablemente me quedé en ofimática. Pero después le tomé cariño y pues empezamos a juntarnos. Y ya fue cuando empezaron los eventos y empezábamos a ensayar en la escuela. Pero no, siempre reamos y jugábamos y tocábamos y cantábamos y muchas cosas más. Oye, ¿y es un secretito? ¿Te consienten o no te consienten? ¿El secreto? Ya. No. No, no, no tanto. Ah, bueno, ya, 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 ya confesó. Muy bien, y Diana, tú tienes autoría de dos canciones. A ver, cuéntanos de la primera. Pues, la primera que vamos a tocar ahorita se llama Platónico. Las canciones que yo hago no las inspiro en nadie, en realidad. Nada más es así como que me llega. Porque como al principio lo único que sabía tocar era Círculo de Sol, pues hice muchas canciones en Círculo de Sol. Pero esa fue la que más me gustó y pues les propuse que tocáramos esa y pues ya, es una letra medio chistosa. ¿De qué trata? Pues la idea principal es como de un sueño. Que una persona sueña con un chavo, por decirlo así, que no existe, pero que a ella le gusta. Entonces, las veces que sueña con él, pues se la pasa muy bien hasta que su mamá la despierta. Híjoles, ¿cualquier coincidencia con la realidad? Sí, cualquier parecido con la realidad, sí, exacto. Cualquier parecido con la realidad, eso me da coincidencia. Ok, vamos a escuchar Platónico. Saca la niña de mí, él casi me hace feliz, aunque no sepa mi nombre, ni siquiera mi existir. Tiene algo que me gustó, algo que me enamoró, aunque en muy poco tiempo se me hizo una obsesión. Sé que siempre lo busqué, pero nunca lo encontré, y aunque no era perfecto, así siempre lo miré. Amores perfectos, yo quisiera uno por primera vez para mí. Hasta que un día lo vi, caminaba junto a mí, y me decía te quiero. Yo sentí que me iba a morir, luego por fin lo abracé, y ahí todo se acabó. Pues cuando iba a morir, pues cuando iba a morir, pues cuando iba a besarlo, mi madre me despertó. Amores perfectos, yo quisiera uno por primera vez para mí. Ah, qué bonita canción. Gracias. Qué bonita canción. Sí, suele pasar a veces que tenemos el amor perfecto en nuestra imaginación y estamos soñando. Sí, mamá, ¿por qué? Qué bonito, qué bonito. Y pues bueno, me gustó esta forma, Diana, de cómo creaste el grupo por medio de un cuento. Fíjense. Es que era un juego nada más. ¿Era qué? Un juego. Era un juego y miren en dónde andan. Bueno, a ver, les quiero preguntar todavía más cosas, pero también ahí en el chat están interesados en saber de ustedes. Vamos a escuchar los comentarios del chat, ¿sale? Y cómo no van a querer saber de ellos. Precisamente la secundaria técnica 18 dice, felicidades sus compañeros que estamos en el auditorio con nuestras autoridades. Así que ya ven, les dije de aquí el estrellato. Oigan, bueno, empezó un juego, empezó muy bonito. ¿Qué les dicen sus papás de que están en este grupo, de que están cantando, de que están haciendo? No. A ver, por acá, a ver, se manice el N. Yo al principio le decía a mi papá y me dijo, pues ya, agarra la guitarra. Y después no me empezaba a creer. De hecho, sí, con mis papás son muy penosa para cantarles. Soy como muy reservada. La única que me ha escuchado cantar es mi hermana. Pero ya te están viendo. Sí. Hola. Hola. Pero bueno, sí las apoyan entonces. Sí. A ver, Selene. Bueno, pues a mí papá me dijo que si quería tocar la guitarra, que aprendiera. Bueno, también me iba a enseñar él. Pero pues aquí con mi compañera, la china, Diana, pues también estoy aprendiendo a tocar la guitarra. Y pues mi papá sí me apoyaron. Me dijeron que si eso quería, pues hiciera. Y aún de estas maneras desde la secundaria y todo eso. Un grupo musical. Julio. Ah, pues, bueno, todo empezó con una guitarra chiquita. Y dije, bueno, mi primo tocaba guitarra. Y le dije que si me quería enseñar. Y me dijo que sí. Entonces después la dejé. Y entré en la secundaria otra vez, conocí a Diana y a varias personas que me enseñaron. Y dije, voy a comprar otra que más grande. Y empecé a tocar, a tocar, a tocar. Y mi mamá no le agradaba que tocaba la guitarra. Porque me decía que iba a ser un vago. Dije, no, voy a estudiar. Y ya fue cuando me dijeron de todos los eventos y todo. Y me empecé otra vez a tocar guitarra por mi propio estilo. Y mi cuenta. Y ya fue cuando se llamó el grupo y todo esto. Y ya empezamos a tocar más canciones. Diana, bueno, tú eres la que más te gusta la música, entonces. Por eso estás aquí. ¿Cómo estás? Ay, estoy nerviosa. ¿Sí? Sí, es que te notas así muy. Oigan, me dicen que son de tercero. Sí. Y les preguntaba fuera del aire, ¿qué van a hacer cuando salgan? Porque tienen talento. ¿Cuáles son sus planes, Diana? Es medio raro porque en realidad ninguno de los que estamos en el grupo se quiere dedicar realmente a la música. Todos vamos como por caminos diferentes. Por ejemplo, a mí, yo no voy a ser músico. Yo quiero ser directora de cine. Entonces, pues, no todos queremos ir por la música directamente. Sí. ¿Tú qué quieres estudiar, Julio? Pues, quiero estudiar químico farmacéutico. ¿Farmacéutico? ¡Wow! Sí, pero pues, dicen que todo en esta vida se puede. Y pues, vamos por ese sueño, ¿no? ¿Qué semaniza, Lene? Yo, yo quiero estudiar vaciado dental. Y yo, médico cirujano. Sí, oigan, son carreras muy distantes de la música. Sí, de hecho. Entonces, bueno, no se descarta la posibilidad. Igual que también algún día ya se… por ahí se vuelvan a juntar. Tenemos más comentarios del chat. ¡Claro! Están interesadas en ustedes. A ver, Susi. Están arrasando aquí en el chat, mis queridos niños de la técnica 18. Seguramente los fans allá abajo ya están tirando la puerta. Sí. Sí, por eso Julio quería llamar a seguridad. Por favor, que los cuiden. Dice la técnica 63, ¡qué buena rola! ¡Felicidades! Y la técnica 18 dice, ¡felicidades compañera Rosy por su hija, nuestra alumna! A ver, ¿quién es la hija de Rosy? Yo. ¿Qué tal semaní? Pues está viendo tu mamá. Y ya se descubrió ese talento. Hola, entonces hoy tenemos una canción más. Sí. ¿Cuál es? ¿También de tu autoría, Diana? Sí, también. En realidad esa canción ya no me gusta. Sí. Porque de tanto que la hemos ensayado ya me desesperó, porque ellas la cantaban mucho. Sí, la hice inspirada en alguien. ¿De cómo se llama? Se llama Antonio Salas. La canción. Es un cantante que vive en Culiacán. Ay, bueno, ya. Y esta inspirada es para él. Sí, de hecho la grabé hace poquito, la subí a YouTube, se la mandé y me contestó y pues me puse muy feliz porque dijo que era una bonita canción y que me amaba. ¡Wow! Antonio, ¿Antonio qué? Antonio Salas. Antonio Salas, entonces, vamos a escuchar. ¿Y así se llama la canción, Antonio Salas? No, se llama Postal Anónima. A ver, vamos a escuchar Postal Anónima. A ver. Yo pensaba que el amor no existía, algún día me iba a pasar. Las personas que no conoces, son quienes te pueden gustar. Unos metros no estaban tan lejos, mil kilómetros eran más. Otro lado sería distinto, porque nunca iba a llegar. Solamente quería su teléfono para poderle llamar. Pero estaba ocupado y por más que le hiciera, él nunca iba a contestar. Yo no quiero ser la chica del piso treinta y dos. Yo no quiero hacer covers, que en la letra te digan que tú eres mi gran amor. Yo no quiero que digan, está loca, es como todas. Yo quiero que te enteres, que te llevo en mi mente, todo el día y a todas horas. Quiero que los días se calmen, yo quiero estar junto a ti. Abrazarte muy fuerte y decirte bajito, por favor quédate aquí. Yo no quiero ser la chica del piso treinta y dos. Yo no quiero que te enteres, que en la letra te digan que tú eres mi gran amor. Yo no quiero que digan, está loca, es como todas. Yo quiero que te enteres, que te llevo en mi mente, todo el día y a todas horas. Quiero que los días se calmen, yo quiero estar junto a ti. Abrazarte muy fuerte y decirte bajito, por favor quédate aquí. ¡Bravo! ¡Qué bonita canción! Gracias. ¿Qué nos ibas a contar, Diana, de la canción? Ah, sí, es que muchos no entienden por qué le puse postal anónimo. Porque no menciono nada de eso. No, no, pero... Pero le puse así porque les iba a mandar la canción en una carta, pero sin mi nombre. Porque, ay, qué tal si me demandaban. Pero me puse las manos por correo y ya fue cuando me contestaron. Por eso fue postal anónimo, aunque sí saben cómo me llaman. No, bueno, qué bonita. Y de verdad, ¿cómo le haces para las canciones? Porque también, chicas, y Julio, ahorita está muy de moda por lo que es reggaetón y todos esos ritmos así medio tropicalosos, medio de fiesta. Y ustedes resulta que se salen de ese estilo, de esa música. ¿Cómo le haces, Diana, para componer esas canciones? Ah, pues, no sé. Es que a mí, de hecho, no me gusta mucho la música moderna. Yo soy más de allá de los 50, 60. Me gusta mucho esa música. Pero cuando estoy tocando, toco muy lento y pues ya empiezo como que a debrayarme así y a inventar cosas. Y ya cuando veo que me sale una canción, pues la escribo. Y ya sí se queda como una balada, así nada más. O sea, ¿podemos decir que tú eres más del estilo romántico? Pues sí, solo para escribir canciones, porque casi no me gustan. Porque para lo demás, seré desastrosa. No, bueno, y qué bueno, porque sí es algo distinto a los nuevos ritmos que se están dando y que muchas veces las letras no dicen nada. O bueno, ¿sí dicen algo las letras? Pues, que la fiesta, que la verdad. ¿Me podría repetir la pregunta? ¿Así que te parece la música moderna, Julio? Pues a mí, específicamente, pues no me gusta porque, no sé, trae muchas... Bueno, ya en la letra viene muchas cosas que se sacan del mundo, no sé, varias cosas. Pero a mí, específicamente, me gustan más las canciones que vienen más concentradas en la guitarra y todo. Y románticas, se alquilan para los 10 de mayo y todo. Sí, sí, me agrada. Es más bonito. Pues les tengo una mala noticia. Ya nos vamos. Pero yo espero que regresen aquí a DGSTV y, pues bueno, traigan más canciones, traigan más inspiraciones, porque de verdad hay mucho talento, hay mucho talento en voces, en música, hay mucho talento. Y los felicitamos de verdad muchísimo. Gracias. Gracias. Entonces, este... No, ya no nombran las tres canciones, pero... Pero tenemos otra despedida. Ah, sí. Una despedida especial para los de la técnica 18. Ok. Entonces, agarran el micro y ya saben. Ah, sí. Un, dos, tres. Soy una papa y mi mamá dice que las papas no se ríen, pero yo digo que sí. Y recuerden, estamos en DGSTV porque DGSTV te ve aprendiendo. Ah, sí. Adiós. 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 No me están enfocando. Adiós. 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 Estudar secundarias técnicas por la superación de México. México, México. ¡Gracias!